Una camioneta y un autobús de pasajeros protagonizaron un choque frontal sobre la carretera Morelia-Marabatío, hecho que no dejó lesionados, comentaron autoridades policiales. El pericán se sucedió durante la noche del martes, a la altura de La Goleta, municipio de Charo. Unas personas reportaron el incidente al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil de Tránsito y Movilidad, mismos que se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.